A pesar de las promesas realizadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la reducción del costo de combustible y alimentos, no fue suficiente para una gran cantidad de israelíes, quienes decidieron salir a las calles y manifestar en las principales ciudades del Estado hebreo, para exigir al gobierno una reducción sustancial de los precios. Por lo momento, las manifestaciones parecen surgir efecto, ya que la oficina del primer ministro convocó momentos después reuniones con carácter de urgencia para contener la crisis. Gracias.